Nos encontramos en vivo en ese momento en la calle de la avenida Juárez, la avenida Aldama, aquí en Ensenada, Baja California, y le podemos comentar a usted que está con nosotros, un raro movimiento policial, le podemos comentar que hacen falta lugares propios, dignos, para que las personas que van a la preparatoria y también quienes tienen que transportarse hacia sus casas puedan tomar el transporte dignamente, como usted puede verlo allá donde están parados aquellos jóvenes. Entonces, allá, esa es una parada de camión, esa es una parada de autobús a pleno rayo del sol, o bien, si llueve, pues, soportando la inclemencia de la lluvia. Dejando de lado el estado que guardan los camiones de transporte público en la ciudad de Ensenada, sí es importante que tengamos en cuenta que se debe de tener un lugar en donde se pueda resguardar de la temperatura y del clima de las personas que están esperando, pues, este tipo de transportes. Es parte de la inversión que se debería de dar por parte de los concesionarios de los camiones, pero, sobre todo, cuidar que esos espacios sean respetados por la sociedad, que no haya personas que se estacionen ahí, etcétera. En ese lugar, aquí, frente a una colchonera, podemos encontrar que, pues, hay una parada en donde se reúnen muchas personas y solamente hay espacio techado y con banca para alrededor de unas seis o siete personas, de más de cincuenta que podrían estar paradas aquí para tomar camiones en diferentes rutas. Ahora, los camiones, la mayoría no se orilla correctamente, lo cual podría llegar a provocar un choque. Entonces, todo esto tiene que revisarlo el IMOS, pero también tiene que revisarlo junto con el ayuntamiento, porque es el ayuntamiento quien debe de otorgar las facilidades para poder realizar las construcciones que les acabamos de comentar. Y es el Instituto de Movilidad Sustentable en el Estado quien debe de gestionarlas, pues, a través, obviamente, de la persona encargada del Instituto de Movilidad Sustentable en el Estado de Baja California. Pues, ya lo vio usted cómo están, el Estado en el que se encuentran las paradas de autobús aquí en la ciudad de Ensenada. No son paradas dignas, no hay ni siquiera botes de basura para que se puedan disponer de los desechos, de los cafés, panes y demás, porque, pues, seamos honestos, todos comemos. Pero, pues, no hay un lugar para poder disponer de la basura. Estamos informando a través de SNR en la ciudad de Ensenada, Baja California, diciéndole, se necesitan más lugares dignos para poder tomar el autobús.